Bueno, en otros temas, cosas más agradables, ¿cómo te fue en la firma de autógrafos? A ver, platícanos, Janet García. Muy bien, muy contenta, muy agradecida, sí, estuvo increíble. Estaba muy nerviosa porque dijeron de no vaya a ir, gente, sí, estaba preocupada. Era la primera vez, claro, entonces estaba nerviosa. Primer momento de salir y que vi a todas las personas formadas y a los medios, ya me dio como más tranquilidad. Ah, qué bueno. Muchos señores y muchas señoras. Sí, increíble, muy familiar el ambiente y bien feliz porque eran tres horas nada más. Me tuve que quedar otra hora, cuatro horas seguidas sin parar, firmando las revistas y yo encantada, muy feliz. Qué bueno, pues fírmanos el clima, ¿no? Ándale, Janet. ¿Qué dices? Claro que sí, hay que prepararnos porque en los próximos días va a haber cambios en la temperatura. Y eso, bueno, es a partir del día de mañana, pero mientras tanto el día de hoy, pues un cielo soleado, un ambiente fresco se está registrando en la ciudad. Ya el termómetro marca 27 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noreste en los tres kilómetros por hora. La humedad se mantiene muy elevada en el 80% y la presión marcando los 1,016 milibares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura se eleve hasta reportar solamente los 30 grados centígrados. Es alrededor de las 6 de la tarde. Y bueno, las condiciones para los próximos días, como les comentaba, vienen cambios importantes en la temperatura. Y bueno, para el día de mañana, valores mínimos que estarán entre los 20 y los 21 grados centígrados. Y aparece el pronóstico de precipitaciones, así que a prepararnos. No olvide cargar con el paraguas el día de mañana y, por supuesto, manejar con mucha precaución. Los valores mínimos de 20 y 21 grados y máximas que se elevarán hasta los 30 grados centígrados. Conforme pasan los días, la temperatura máxima irá en descenso, nada más este fin de semana valores máximos de 26 grados. Se espera que ya para el día lunes nuevamente se recupere el termómetro teniendo un cielo medio nublado y la temperatura alcance los 27 grados centígrados. Mientras tanto, para el día de mañana, como les comentaba, la probabilidad de lluvia será presente. Así que a mandar a los niños con algún suéter ligero y con el impermeable porque se pudieran estar mojando y ya por la tarde la temperatura se eleva hasta los 27 grados centígrados. Y nos vamos rápidamente con la imagen de satélite para ver lo que sucede en el país. Y es que tenemos tres canales de baja presión que están provocando mucha inestabilidad en gran parte del territorio mexicano, principalmente desde el norte hasta el centro de la República Mexicana. También tenemos otro extendido sobre el sur y sureste provocando lluvias muy fuertes sobre toda la península de Yucatán. Así mismo tenemos el otro sistema que está afectando principalmente al norte de Sonora y toda la península de Baja California. Así que a tomarlo en cuenta. Y también pues este tormenta tropical, Patricia, que está dejando nubosidad sobre toda la costa del Pacífico. Estas son las condiciones del pronóstico del tiempo. Así que todas las personas que están en casa que se preparen para el día de mañana porque, bueno, nos espera un día muy lluvioso. Así que ni pensar en lavar el automóvil, ¿verdad? No, no, no. Mejor mantenerlo con esa capa protectora. Exactamente. Ahí no le pongan lávame, por favor. Aguántenos tantito que pase el pronóstico de lluvia para mañana. Ya lo dijo Janet. Muy bien. Gracias, Janet. Y gracias también, Grace, esta pequeñita de la cual hemos platicado. Porque ayer finalmente recibió este medicamento.